El economista y político, uno de los principales líderes de Libre, Nelson Ávila, ha posteado en su cuenta de X el siguiente comunicado. La historia no los absolverá. Con la madurez y compromiso político que siempre he asumido, el M5J, enfrentando desde decenios pasados a dictaduras, represiones, fraudes, exclusiones y calumnias, no es progresista ni socialista un partido que no une, sino que divide al pueblo, que es acrítico, excluyente, antidemocrático, que protege intereses especiales, que concentra el poder para sí mismos, no para el pueblo o en función del interés nacional para resolver los ingentes problemas estructurales de hambre, pobreza, desempleo, educación, salud, seguridad, que utilizando una falsa dignidad y soberanía que debería demostrarse si se elimina la sede, se termina con el tratado de extradición que es esencial hasta tanto no exista justicia en la nación, creando condiciones como paraíso de criminales amparados en la imposibilidad de extradición para perpetuar un narcoestado en Honduras, afectando a todos los hondureños y por consecuencia a la diáspora en el exterior, poniendo en incertidumbre su situación migratoria y protegiendo con ello a criminales confesos con narcotráfico, incluyendo intrapartidarios y que los mantienen poderes públicos nacionales, locales o partidarios y hace caso omiso de estos actos que nos realiza reformas esenciales en lo educativo, salud, seguridad, que perpetúa la violación de la soberanía y territorio con la continuidad de la sede que se ha concluido o coludido con dirigentes de otros partidos plagados de corrupción, impunidad, inmunidad y co-gobierna con ellos también en los otros poderes del Estado, Congreso, Corte de Justicia, Fiscalía, Consejo Electoral, Tribunal de Justicia, Registro Nacional de las Personas, Tribunal de Cuentas, Política Limpia, Ministerios y Representaciones en el Exterior, alejando con sus actos a la Sisi y perpetuando con ello la vigencia política de los corresponsables del caos. Esto es parte de la carta que ha publicado en este caso Nelson Ávila, este líder del Partido Libre, criticando las acciones del actual gobierno y usted puede ver esta carta publicada también a través de nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.